Todos hemos tenido un amor oculto que por diversas razones preferimos mantener en un lugar recóndito de nuestro corazón. Y bueno, en nuestra farándula criolla esto no podía ser diferente. ¿Se acuerdan de Sandra Bustamante? Claro, la que dejó la escoba en la de de Tom por no obtener el triunfo. La misma que sin pelos en la lengua contó que supuestamente Mariana Merino tuvo un afer con el rey de la noche, Quique Morandé. Hoy el tema volvió a renacer porque al parecer esto sería mucho más que un simple rumor de pasillo. Lo que sí yo supe y lo que se sabía era que ella tenía algo con él y es lo que yo supe porque me lo he dicho productor antes de subirme al cenario. Hay que lo pruebe. ¿Tú lo niegas o lo firmas? ¿Qué es lo que tienes que decir con respecto a eso? Chicos, absolutamente negativo. Creo que Mariana sabe jugar el juego, lo está haciendo bien. Dice que no hay solución a Quique. Obviamente todos pensamos en Quique. Pero bueno, está bien. Primero lo tiró Sandra, después lo tiró Mariana. Yo creo que todos sabemos ahí que Mariana tuvo con Quique. Pero bueno, es algo que se sabe en el medio nada más. Ojo, tengo una excelente relación con Quique Morandé laboral. No sé ustedes que creen. Qué irresponsabilidad más grande, chiquillos. No pueden estar repitiendo esas tonteras. A cualquier cabra puede salir en televisión diciendo yo proleo con el perro de la esquina. Es una cosa pero impresentable. Pero Mariana no sería la primera ni mucho menos la última. Y ojo que esto es tanto para hombres como para mujeres. Porque Arturo Lonton así lo demostró. ¿O no se acuerdan cuando hace algún tiempo confesó en Mundos Opuestos 2 que estuvo viviendo dos meses con Kenita Larraín, asegurando que con él nunca la maniquí estuvo por interés, puesto que es conocido por ser el famoso más flojo del espectáculo y que la relación no llegó a buen puerto porque comenzó a extrañar a su ex. Un amor que aunque fue secreto, Arturo no lo ocultó muy bien. Pero este no es el único amor oculto de nuestra televisión. Otro romance destapado fue el que se supone habría tenido el actual animador de Televisión Nacional, José Miguel Viñuela, con nada menos que Viviana Núñez. Tal como lo escucha, una relación que habría nacido mientras la rubia trabajaba en Mira a Quién Habla. Y ambos habrían hecho lo posible por guardar el secreto que finalmente se supo. Si al final siempre se sabe todo. Y no sería el único romance clandestino que el animador tendría, pues a su fama de galán se le suman dos guapetonas más, una rubia y otra morena. La conductora y cantante Catalina Palacios y la fiera Pamela Díaz. No, es falso, 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 falso. Todas esas relaciones que Televisión Nacional y el Buenos Días todo tienen que inventarle a Viñuela es lo que siempre hicieron con Camilo Haga, el mismo manual. Y Raquel va a jugar, ayer te vi con una muchacha, ¿y quién es esa muchacha? Que no lo pueden hacer con Julián porque Julián está casado. Entonces ahora por fin les llega la persona idónea para poder hacer ese tipo de temas. Y el mismo manual que hicieron con Camilo Haga de inventarle novia y el otro no quiere hablar. Y él va a jugar convirtiéndolo en el soltero más codiciado de Chile. Es válido en la televisión, pero yo no les creo. Así que eso no, especialmente menos con Pamela Díaz y con Viviana Núñez que le podría cambiar los pañales a Viñuela, así que no. Pero Viviana Núñez a mí me parece súper raro. Y si es así, Viñuela se la tenía bien escondida. Y Viviana Núñez además es una mujer espectacular, muy buena moza. Y yo creo que a cualquier hombre le encantaría estar con una mujer madura como Viviana Núñez. Otro romance que surgió como rumores de pasillo es el de Tom Katomisit y Julián Elfelbein. El edilio, según se supo, habría durado algo así como un mes. En ese momento ambos prefirieron mantener en estricto secreto esto. Sin embargo, quienes trabajaron con ellos concuerdan con que se apoyaba mucho dentro del espacio. Aunque nunca ha sido confirmado por los involucrados. No, porque no fue así. ¿Nunca? ¿Nunca pasó? No, no es mi tipo. ¿En serio? Sí. ¿Pero son amigos? ¿Tienen una buena relación? Sí, excelente relación como tengo con muchos colegas de la televisión. Una excelente relación. Ok, porque hablamos de repente con periodistas, gente que... Del pase lo que pase, que nos dijo, nosotros lo vimos juntos, pero nunca pudimos saber realmente si juega así o no. Claro. O sea, ahora nos quedamos tranquilos. Claro. Sí, no es para ponerse nerviosos en todo caso. Ya. ¿Físicamente? Claro. No, no, muy simpático. No, físicamente. Que estén bien, chao. Otra pareja que también sonó fuerte en una época fue la compuesta por nuestra exmandataria, Michelle Bachelet, quien habría tenido algo con nada más y nada menos que Marcelo Dielsa. Habrá sido una experiencia, me imagino que bonita, pero no te podría asegurar de que así fue. Y no le veo tampoco nada malo si así hubiera sido. Bueno, si los camarines hablaran y si los pasillos estuvieran a enojo, imagínense la cantidad de romances que veríamos. Sin que nosotros los faranduleros no enteremos. Otra graciosa unión secreta que apareció en los medios de comunicación fue aquella que habría surgido entre Coca Mendoza y Raquel Argandoña, el cual se habría suscitado en 1810, mientras la comunicadora era quien dirigía tal encierro. Ven, si a nadie le falta Dios. Por más que digan que están solteros, siempre habrá alguien por ahí que les mueva el piso. Pero, relaciones secretas que aunque no llegaron a Puerto, le ponen algo de sabor a la farándula chilena. Ya volvemos.